¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hemos estado platicando mucho acerca de la diferencia entre cañas para saxofón alto y tenor. Y como les platiqué antes, la diferencia más notable es el tamaño. Son prácticamente idénticas en cuanto a las cualidades físicas. Pero obviamente la de tenor, esta, es más grande. Pero todo es relativo, entonces se va abriendo casi igual y la diferencia es mínima físicamente. Estas dos cañas son exactamente la misma marca, el mismo modelo. Pero platicamos acerca de eso porque hay muchos saxofonistas que utilizan cañas de tenor en el saxofón alto. Y bueno, eso ya lo repasamos, hay un video en mi canal. Pero algo muy importante que debemos tener en cuenta es el cuidado adecuado de nuestras cañas. Son fibras muy delicadas que con cualquier cambio de temperatura van a afectar el sonido que te den. Y también la duración. O sea, si están cambiando mucho entre un ambiente húmedo y un ambiente completamente seco, van a cambiar. La parte donde yo vivo es un calor muy, muy seco. Entonces debo de todo el tiempo mantener o estar chupando la caña para que se mantenga húmeda. Entonces el cambio es muy notable ya que están completamente secas. O sea, hasta la puedes escuchar. Y una caña, la vida de una caña tiene nada más tantos ciclos entre húmedo y seco. Se van dañando las fibras. Pero existe una herramienta muy útil que se llama ReadGeek. A lo mejor ya han visto algo acerca de esto en mi página. Pero el creador de ReadGeek, Mauro, fue muy gentil y me mandó esta muestra. Y lo que hace es que con el tiempo, les digo que se van deteriorando las cañas, ¿no? Entonces las fibras que tienen aquí adentro se empiezan a poner medio disparejas. O se doblan un poquito más en partes, ¿no? Dependiendo de cómo esté construida. Y lo que hace esta herramienta, aquí la tengo, es ReadGeek. Es que es como una navaja, tiene filo a los cuatro lados. Y lo que hacemos es raspar muy levemente, de manera uniforme, toda la parte de la caña, ¿no? Por atrás, para tratar de hacer que todo esté pareja otra vez. Y la manera, la presión que le debemos de aplicar es muy, muy leve. Porque si se dan cuenta, con cualquier raspadita ya queda residuo aquí de la caña. Entonces, sí la vas cambiando físicamente. Y lo que queremos es tratar de emparejarla, ¿no? De hacerla mucho más delgada. Entonces, les damos unos pases, unas pasaditas leves. Y la caña de ella debería de funcionar uniforme. Hay muchas veces que cuando la pones en la abrazadera, se siente como que de un lado sale algo de saliva o aire. Y quizás es por eso, porque las fibras se van, otra vez, deteriorando. Se van haciendo, van cambiando físicamente. Entonces, al emparejarlas, nos ayuda a darle un poco más de tiempo de vida a las cañas naturales. Y esta es exactamente la misma caña que la pones en la abrazadera. Que les acabo de mostrar. A lo mejor una semana o dos más nueva. Pero, para que vean que no les he hecho mentiras. Es una número 2. También, del mismo modelo. Y... Esa la acababa de repasar con el Ritgeek. Pero ahora vamos a ver qué tal quedó esta. Hay que asegurarnos que la abrazadera quede perfectamente simétrica para que aplique la misma cantidad de presión a lo ancho de la caña. Entonces, suena bien. Este es un poco más brillante, por alguna razón. Pero, son cañas que tenía en el escritorio. O sea, sin darles cualquier otra clase de cuidado. Ya logré sacarles como que un poquito más de vida. Entonces, la verdad les recomiendo esta herramienta. Y pueden visitar la página Ritgeek. O también en mi tienda de Amazon. La pueden ordenar directamente. Y ellos se preocupan de hacer el envío. Entonces, se los recomiendo. Déjenme sus opiniones aquí. ¿Qué utilizan ustedes para revivir sus cañas? O ¿utilizan cañas naturales? O ¿sintéticas? En un futuro cercano estaré haciendo videos acerca de las cañas sintéticas que he probado. Y mi opinión acerca de ellas. Entonces, estén al pendiente. Tengan buena semana y nos vemos pronto. Saludos.